Colonia México, orgullo de angostura, un pueblo sinaloense, porque así lo es. Te sientes orgulloso con tu gran escuela, que es el Cebeta 116. Y Lodegario, Moreno, Chávez estuvo al frente, hoy lleva a su nombre esta institución. Colonia Aguilar, el viernes, todo mi bien, y don Alfredo Chávez, que hicieron la gestión. Han venido alumnos de distintos lados, costa solo tiempo, nos hizo el gran honor. Colonia Aguilar, Sinaloa, Palmita, Tala Puna, Chimitos, Contrero y también Amelio. Todo el personal docente, también administrativo, nos ponemos a favor. Hoy cumples treinta y cinco años, hoy cumples treinta y cinco años, que se dice fácilmente de brindar educación. La primaria de Palmitas es testigo, donde comenzaste porque no había otro lugar. Ola Aguilar, que se dice una llan. La primaria de Palmitas es testigo, que no había otro lugar. Ahí tiene su escuela, venga todos a estudiar. Ya les cante a todos, ahora me despido. Espero no olvides esta humilde canción Si quieres que tu hijo tenga un gran futuro Mándalo al Cebeta, es la mejor opción Todo el personal docente, también administrativo Nos ponemos a favor Tenemos mucha alegría y por eso en este día Yo te canto con amor Hoy cumples 35 años, hoy cumples 35 años Que se dicen fácilmente de brindar educación